Ha pasado por dos meses Pienso en ti Pienso en ti Todo quien sabe que merece Y yo sé que no merezco estar así No merezco estar así, Nolan Y la blanquita como fuma Y quiere más, me dice que role otro Te creo con jugar, solo piensas en la suma Ya veo cash, montada en uñas De paseando por alta mar Ya yo lo sabía que tú Yo no soy como tú Te paseo por España y te fue Por tuya ni pregunte el por qué No sé, ya le pan me asunde Por tu amor Yo quedé en la corte, baby No sabes ni nada Por favor Clárame la duda, baby Chica de la TV Siempre que te compro marca Suiza Solo dije Fumamos la salsa saliendo del ágil figure Ya no usamos skinny, basta ancha marca big Y no pare mama y sigue, la leche sola me pide A tus amiguitas yo las puse en el friendzone Quería conmigo pero yo estaba por ti, nena Te puse el ojo, baby, no me quites la vista Puede que esta noche se repite y te desvista Ha pasado un par de meses Y yo todavía a veces pienso en ti Solo pienso en ti Ya no, 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 no me quites la vista Y yo sé que quieres contar así Tú me fallaste una más de dos veces Mi puta se da cuenta si la dejo en visto Cuando subo una historia en el IG La veo desnuda con el viacugan de Neji Estoy todo vestido de khaki, cocinando teriyaki Tú no eres feo aunque te llamen Betty Me llamó con Mika en Yeti Me siento como Dante y tú no eres Beatriz Quizá por un desliz, no te pude hacer feliz Pero prefiero lo que llega al Paypal y saco por Neji Por dos miselanos no son sanos Pero si quieres showtea a tu amiga pa' romperle el ano Si se muere el novio me investiga Me sangran las encías, me comen las ansías Si yo soy el no nacido de la profecía La hija favorita de tu papi el policía Si supiera te gusta la porquería Hacemos poses que no son común Cuando se la tiro adentro ella dice La pico en cuatro como una ribo Chucha mami es que es contigo Los polvos son adictivos Si mi leche es tu adictivo Casi nomás yo contigo No eres la misma de siempre Tanto amor y no llegaste ni a diciembre Llorando verso mami Yo soy yo mamá frego Mára 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 Gracias.